buenos días amigos el día de hoy tenemos un problemita de lámparas de luces en altas en altas en bajas trabajan bien pero en altas ya no tenemos altas ahorita estuve revisando el cableado ya estuve checando el cableado y todo tenemos luces bajas pero no tenemos altas y en el tablero nos marca luces altas pero no nos entienden regularmente ahorita les explico ahorita ya puse lo que nuestra caja de fusibles ya la coloque la tenemos puesta la coloque bien como tiene que ser sus cables como satales muestro aquí tenemos la lámpara de aquí de trabajo voy a prender mis luces y voy a poner altas y bajas para que vean cómo funciona ahí lo que tenemos es luces bajas voy a poner altas tomo está les enseño con el tablero ponemos altas se nos apaga vámonos a la camioneta vámonos a la camioneta para que vean qué que si es que es lo que les digo que tenemos luces altas ponemos bajas la lámpara las luces altas apaga ahí está bajas altas ustedes me van a decir que la palanca me van a decir que que es esta cosa ahorita yo les voy a decir que es el problema el problema de todo esto para que se los compruebe con para que yo les diga que lo que tienen que hacer y lo que se daña por corta les explico bien que lo que van a que lo que van a dañar ahorita ahorita vamos a quitar nuestra caja de fusibles es lo que se va a dañar es lo que se va a dañar algo bien caro bien caro que se va a dañar que se van a dar topes de de pecho ustedes me van a decir se dañó mi caja de fusibles y cuánto vale amigos para que les cuento no programación arreglarla o repararla como lo mismo que hay que repararla aquí te los voy a mostrar con otra voy a quitarla vamos a ver el número cómo termina g d pensan a ver porque este número termina igual vamos a ver este que no voy a cortar mejor el vídeo para que les enseñe a que ustedes me digan cómo crees que se va a dañar esto ahorita les explico por qué se daña vamos a quitarlo despacio porque tampoco quiero apresurarme quiero que se tarde más el vídeo pero no que vaya a dañar un arnés un giradito un giradito dice para que no haya problemas vamos a dar la vuelta ya la quitamos vamos a ver el número g de terminación ahorita les voy a poner otra nb no estoy cortando el vídeo mejor para que lo vean va a ser un poquito largo pero para que yo les diga que es lo que deben de hacer para no dañar esto es azul es azul voy a ponerlo despacio pero todos modos no hay problema ya vemos el número este es café este es gris este es gris este es gris este es gris listo ahora vamos a conectar nuestros cables negro gris café azul el negro falta falta uno se me escondió el cabrón aquí se escondió no te escondas aquí tenemos trajado fusibles que acabo de poner vamos a conectarla vamos a ponerla nada más oficialmente así listo vamos a conectarla vamos a conectar nuestra batería tenemos luces está señalando luces ahora voy a hacer el cambio de luces altas y bajas velas vieron el cambio de luces amigos vieron el cambio de luces ahora nos vamos al tablero para que vean tablero tenemos bajas vamos a meter altas ahora nos dirigimos aquí a la parte de enfrente de la pileta tenemos altas vamos de acuerdo entonces ya tenemos altas ahora vamos a poner bajas ponemos bajas en el tablero bajas nos vamos aquí a la parte de aquí ya tenemos bajas entonces ya tenemos todos esos capa de luces ya tenemos todo lo que es bajas y altas pero que es lo que pasa amigos que es lo que pasa en todo esto pues no yo siempre les he dicho tengo un video como poner relevadores para proteger nuestro sistema eléctrico como protegerlo para que proteger nuestro sistema eléctrico como proteger nuestra caja de impulsibles que están demasiada cara ustedes dicen no es que es de la camioneta tiene que ser original no le estamos haciendo modificaciones nada lo único que estamos haciendo que nuestro conector trabaje con menos amperajes porque uno mete un foco de un mayor amperaje que es lo que provocamos que pase esto amigos que se queme todo el arnés que se queme todo el arnés y que es lo que hacemos que se hace está acá está chispoteando como va a chispotear aquí ahorita les enseño el cable que va la de la corriente que es de altas donde va todos hay que ver diagramas para conocerlos no para ver donde no está también este se dañó el arnés aquí está el arnés ya el arnés lo voy a soldar que es lo que pasa cuánto vale la caja de impulsibles dos mil tres mil cuatro mil considérelos tengo un video como proteger como proteger como proteger nuestro cable nuestro sistema eléctrico de nuestro vehículo me ha pasado con el SPAR me ha pasado con toda la Chrysler viejitas y nuevas pero la viejita no se daña la caja de fusibles nomás se daña la palanca la palanca no la palanca de cambios el interruptor de luces es lo que se daña aquí que es lo que se nos dañó algo que nos va a dar golpes de pechos porque esto no es tan barato amigos no es tan barato se van a quedar con luces bajas no hay problema pero se les va a dañar luces bajas y va a hacer un quemazón para adentro de la caja de fusibles va a hacer un relajo se va a quemar un circuito se va a quemar una todos estos creo que no trabaja con resistencias porque no no estamos hablando de resistencias estamos hablando de diodos rectificadores que es lo que se daña regularmente en estas cosas que se truenan pero todos modos al final de cuentas se daña una cosa va a dañar otra se va a dañar otra ¿por qué? por no querer hacer esto amigos ahorita les voy a decir compraban con unos cochinados releveadores que ahorita ya no son tan baratos antiguamente eran baratos antes valían 40 pesos 30 pesos ahora ya están en topo comprar unos arneses de 40 pesos que van a la autoridad que son de que es lo que hacemos yo tengo un video que explico como proteger nuestro sistema eléctrico ¿para qué? para que no se den golpes de después digan ya ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no protegí mi sistema eléctrico? ya dañé mi caja de fusibles en este tipo de camionetas ya dañamos nuestra caja de fusibles ya valimos chicharrón o queso ¿no? como dicen ¿no? ya chafiamos ¿no? porque no es tan barata ¿y qué no la repara? alguien que sepa arreglar computadoras ¿no? o alguien que tenga el conocimiento de computadoras automotrices ¿no? yo he arreglado muchas cajas de este tipo igual son complicadas no son tan fáciles pero o sea viéndole donde donde nos guiamos donde están luces donde está tal parte nos vamos al grano ¿no? porque ya sabemos ¿no? pero si ustedes no quieren dañar esta cosa no quieren dañar esto pónganle esto amigos vayan con eléctrico si ustedes no creen no creen ponerlo bien es bien fácil y sencillo que lo único que vamos a trabajar aquí en el relevador aquí en el relevador que es bobina que es 85 y 86 y el otro es el interruptor este hace un es como un interruptor eléctrico hace una bobina y protegemos aquí nuestro sistema eléctrico porque no más va a trabajar el puro cochino relevador ¿y el relevador necesita mucho amperaje? no 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 necesita mucho amperaje antiguamente venían con más relevadores ahorita vienen más confusibles y ya más sencillones ya lo hacen para que economizar cable economizar muchas piezas también pero si ustedes hacen esto de los relevadores vayan con eléctrico tienen esta camioneta 2010 2000 y fracción yo he trabajado con más nuevas y igual ¿qué pasa? pasa si ustedes dicen no pues es que yo no lo puedo poner pues díganle eléctrico póngame dos relevadores maestro uno para altas otro para bajas que quiero que no más el colector de de luces quiero que me prenda el pobo relevador y el puente quiero que me lo haga el el relevador ya no quiero que mi luces aquí va a trabajar vamos a decir aquí va a trabajar la luz la corriente acá esta vaya tierra cualquier tierra del chasis ya lo único que va a trabajar el pobo relevador cuando hagan su cambio de luces bajas o altas ¿qué va a hacer? va a prender el pobo relevador si se les llega a dañar el relevador y hace un puente nada más esto hace un puente hace un puente hace un puente nada más este se une con este pero cuando ustedes activan el relevador el puente lo hace nada más es lo único que hace no hace otra cosa es como un interruptor eléctrico ¿para qué? si aquí va a trabajar aquí va a trabajar el alto amperaje de los focos aquí lo va a trabajar lo va a trabajar aquí en este relevador ustedes dicen y ya este su caja de fusibles o su luces de su interno de todo su palanca caja de fusibles de todo su interruptor de luces ya no más va a trabajar con un amperaje muy bajo no se va a sobrecalentar su sistema eléctrico amigos no se va a calentar pero si ustedes quieren ver este video adelante con un amperaje Gracias.